Nunca pensé que en esta vida existiera tanta hipocresía Para, 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 un momento Eh, no sé, le falta algo, le falta sentimiento Siento que le falta algo, siento que le falta algo No sé, le falta algo Porque la historia debe continuar Y los éxitos no van a parar Carlos Alarcón y su grupo Los Genios Hoy me dejas y me dices que nunca me amaste, que solo fingiste amor Y te ríes de mi pena y me dices sin piedad, que tan solo fue un error No podré soportar este golpe al corazón Sin las fuerzas que me daba una ilusión Sin la fe que ya he perdido en el amor Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Yo te creía Tu hipocresía ¡Gracias! Bolivia Altamal Producciones Hoy me dejas y me dices que nunca me amaste Que solo fingiste que solo fingiste amor Y te ríes de mi pena y me dices sin piedad, que tan solo fue un error No podré soportar este golpe al corazón Sin las fuerzas que me dices sin piedad, que tan solo fue un error Sin las fuerzas que me daba una ilusión Sin la fe que ya he perdido en el amor Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Yo te creía, tu hipocresía Tu hipocresía Porque en tanta hipocresía mujer Te ríes de mí Te ríes de mí Te ríes de mí Pero recuerda Que el que ríe último ríe mejor Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía, tu hipocresía Yo te creía Yo te creía, tu hipocresía Ahora Ahora Yo te creía Yo te creía Yo te creía Yo te creía ¡Gracias! ¡Gracias!